¿Qué es lo que se sabe en Brasil? ¿Qué se dice en Brasil de lo que pasó en ese club? Lo que se dice es que durante el show de una de las bandas, en el show se encendieron como fuegos artificiales, según la foto que se muestra en las redes sociales, y esas chispas encendieron el techo que tenía esta escuma acústica para el sonido. ¿Vos recordás, Micaela, lo que sucedió en Cromañón, aquí en el Boliche de Once, en Buenos Aires? Sí, 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 yo recuerdo, y hablando con las otras argentinas que están acá, las primeras imágenes de los niños apenas supimos lo que había sucedido, fue la tragedia de Cromañón, porque fue exactamente igual. Y estaba pensando, aquí, ¿vos sabés si la capacidad del local estaba completa, si había más gente de la que podía ingresar? ¿Qué te contaron tus amigos? Lo que me contaron es que estaba repleto el boliche. Lo que sí, acá en los boliches en Brasil uno a la salida va y paga la entrada. Después de consumir va uno y paga. Entonces, fue por eso que lo que se dice es que los patobicas del boliche pensaron que era una broma, no sé bien cómo fue la cuestión, que cerraron las puertas para que la gente no saliera. Micaela, ¿por estas horas qué se dice allí en Brasil? ¿A dónde apunta la principal hipótesis, la investigación, las responsabilidades? ¿Qué se está barajando allá en Brasil? Estaba investigando el tema de quién prendió el fuego, artificial, y se está investigando sobre esto principalmente. Se presentó a la policía uno de los dueños del boliche y está siendo indagado. Hasta el momento hay indicios... Sí, otra cuestión que se dice... Perdón. Sí, sí, completa, completa. Perdón. Otra cuestión que se dice es que el boliche tenía vencido el permiso de funcionamiento en agosto del año pasado. La habilitación. ¿Hay personas desaparecidas de momento o se han encontrado todos los cuerpos? No, el tema es que todavía hay cuerpos que no se han podido reconocer. Eso es a última hora que ya no se habían podido reconocer. Entonces estaban cruzando fotos de los desaparecidos con gente que todavía no ha sido reconocida.